que vamos viendo y bueno, vamos a ver aquí me sale una cosa en inglés, ya lo he entendido y bueno, pues en eso estamos Bueno, pues yo voy a contar un poquito, les voy a contar Andrés Santos, ya sabéis que es colaborador de la Escuela Esotérica Europea, muy amigo mío, yo siempre digo que es mi astrólogo, pero además de astrólogo pues es un gran tarólogo un gran tarotista y además trabaja con muchísima destreza, oráculos que poquita gente se atreve a usar y yo soy Victoria Bravojo, soy la directora de la escuela, dirijo la Escuela Esotérica Europea junto con Marisol Moyá, que es la jefa de estudios empezamos, empezamos, que luego colgaré para que todos los veáis el noveno y décimo grado una especialización en tarología todos aquellos que estéis interesados en usar el tarot de manera profesional o incorporar nuevas técnicas si ya sois profesionales, o iniciaros es el momento perfecto porque además tendréis la certificación oficial del Congreso y en este espacio que hacemos bueno, pues ya lo dice el título tarot, café y otros secretos mágicos nos tomamos un cafetito alrededor de una buena bonita baraja de tarot y también desvelamos algunos secretillos mágicos hoy, ya que tenemos tan cerca un evento del que voy a hablar para octubre, pues voy a hablar un poquito también de la noche de los muertos y bueno, hoy vamos a tener una tertulia muy animada y para ello, hoy vamos a trabajar yo concretamente con un tarot y Andrés con otro os vamos a contar un poquito qué tarot es para que lo conozcáis y luego pues vamos a hacer consultas ¿qué tenéis que hacer? muy fácil ponéis vuestro nombre vuestra fecha de nacimiento que para Andrés sobre todo es muy importante porque él también hace sus cálculos a nivel astrológico y vuestra pregunta ¿de qué país nos escribís también? porque siempre nos lo facilita así que veo que estáis muchos Andrés, cuéntanos ¿qué vas a usar hoy? pues vamos a ver mira, hoy voy a hacer algo muy especial voy a compartir pantalla si me permites sí, espérate porque ya sabes que te tengo que hacer consulta aunque lo hago ahora mismo vale ya está bien, entonces voy a compartir pantalla para que así se pueda ver y hoy voy a trabajar con el tarot de Marsella Huayte de Manuel Iger editado en 2020 y que tengo aquí concretamente pues la caja bien, y ahí parte de los arcanos bueno, este hombre Manuel Iger es aparte de filósofo y erudito del tarot pero es el erudito del tarot de la tradición anglosajona por eso lo de Marsella Huayte francés y erudito de la tarología anglosajona pues hay una mezcla y una fusión y él con esa mezcla y esa fusión ha creado aparte de hacer talleres ha creado una escuela en París importante que tiene que ver con justamente la cohesión del tarot de Marsella con el tarot de Huayte y ya son los más usados así que exacto y ha confeccionado un tarot que respeta la tradición de Marsella por un lado y también la tradición de Huayte por otro lado es un tarot muy bonito que es el que yo voy a utilizar que es el que veis aquí y voy a dejar de compartir y aquí estoy otra vez y bueno solo os puedo mostrar os voy a mostrar por ejemplo pues una carta esta carta del ermitaño que es la preciosidad alguna otra carta así para que veáis sobre todo de los arcanos mayores que tienen esa mezcla de la tendencia fijaos en este mago fijaos en este mago que tiene pues esa mezcla vamos a decir de la tradición marsellesa con la tradición de Huayte es un tarot muy interesante porque además está ilustrado a mano es decir no es una fotocomposición ni gaitas gallegas entonces es muy bonito por eso voy a decir algún otro yo me estoy pegando a la pantalla para verlo porque es verdad que veo que tiene la espada el bastón en la mano pero también tiene un bastón en la mesa sí sí es impresionante o sea los arcanos mayores son muy muy importantes porque bueno está claro que fíjate bueno la torre por ejemplo que es esta torre que la tienes aquí pues respeta además es la maison dieu es decir la casa de dios que es el tarot marsellés por excelencia el 16 y aquí tenemos pues esta torre un poco inspirada en la tradición de Marsella pero también respetando la de Guaite además que el otro día me hicieron a mí la pregunta de cuándo se empieza a utilizar precisamente en Verde la Torre la mansión de dios y es yo creo además lo estuvimos hablando Mariana Costay y yo que fue con la tradición del tarot de Marsella efectivamente bueno es que la mansión de dios yo creo que tiene que ver vamos estoy seguro que tiene que ver con la torre de Babel con esa confusión de las lenguas esa torre que edificaron en honor al dios y que dios al ver ese orgullo desmedido de esa torre confundió las lenguas de las personas es decir hizo hizo esto que en la biblia se refleja entonces esa torre por eso también lo de la versión de dios porque estaba dedicada en principio justamente a glorificar pues ese el rayo alquímico y bueno ya sabéis que en el fondo pues estas cartas del tarot recogen la tradición mitológica de siglos atrás y a través de ellas podemos ver reflejada muchos de los paralelismos que encontramos en la mitología de diversas épocas ¿no? Bueno pues Andrés yo mira yo lo mío es mucho más sencillo el tarot bueno mucho más sencillo pero es un tarot inspirado que a mí me gusta mucho porque es el tarot que hizo Isabel que la vais a tener como profesora en los talleres que va a haber en especialización de tarología y bueno pues es un tarot inspirado porque sale de la propia inspiración basada lógicamente en la tradición del tarot en la propia inspiración de Isabel López entonces bueno creo que es la primera vez que aparece después de lo que ella presentó en el congreso y bueno pues a mí me parece muy bonito me recuerda mucho a ella o sea está su esencia y lo voy a usar es un tarot que acaba de salir en nuestro congreso se presentó por primera vez con solo y exclusivamente los 22 arcanos mayores ya sabéis que el tarot tiene 78 los otros 56 pues quien no sepa de tarot le recordará a los palos de la baraja española y los 22 o triunfos arcanos mayores pues son todos estos que veis muy constantemente como la emperatriz el mago el colgado bueno el emperador mirad que emperador tan guapo nos ha dibujado aquí así que bueno yo voy a utilizar este en honor a mi amiga Isabel y bueno antes de comenzar os voy a compartir el vídeo de los grados veáis mientras dejándonos vuestras preguntas para que os empecemos a contestar fecha de nacimiento nombre país desde donde nos escribís y vuestra consulta vamos a utilizar ese tarot híbrido Marsella Raider y el tarot de Lourisa pues antes vamos vamos allá liga europea la orden de Ayala presenta su noveno y décimo grado en disciplinas esotéricas habilidades para el acompañamiento terapéutico con mediaciones simbólicas con Andrés Felipe Lasbrilla como respiran los arcanos del tarot con Eva María Cabrera el arte y el tarot a través de las técnicas proyectivas gráficas con Macarena Arnás herramienta terapéutica de autoconocimiento con Isabel María García López uso y aplicación de arcanos menores la fórmula con Elizabeth Crossford viaje simbólico a través del tarot de ángeles con Mónica Feria encuentro meditativo del tarot con las mentes supraconscientes conscientes y subconscientes a través del proceso creativo con Magali Vargas visión profunda del tarot con Javiera Merló más de 200 alumnos ya están cursando grados con nosotros y más de 1.200 alumnos ya asisten a conferencias talleres y eventos más información al 625-496917 recibe tu certificación en disciplinas esotéricas Escuela Esotérica Europea La Orden de Ayala Bueno y ahora sí Andrés bueno menudo programón tenemos nosotros Andrés y yo nos estábamos reservando para cosas especiales que vamos a hacer bueno a ver que se me ha quedado por aquí activo algo perdón perdón ya está que nos estamos preparando a lo mejor para algo muy muy chulo en diciembre aún así recordar que en octubre a finales de octubre vamos a hacer el primer ritual de la lotería ya tenemos los números con los que va a jugar la Orden de Ayala el 19.808 y el 92.386 y vamos a hacer los tres rituales para la suerte tradicionales que hacemos todos los años el primero va a ser el 29 de octubre en la propia administración de lotería aquí en Tomelloso además vamos a regalar un amuleto para la buena suerte a todo el mundo que venga a comprar directamente la lotería de la administración y los demás pues nos escribís a la Orden de Ayala arroba hotmail.com o nos mandáis un mensaje al 600-796-447 y os la mandamos a vuestra casa y ya podéis participar de la buena suerte bueno pues Andrés te lanzo una primera pregunta y la vamos haciendo venga vamos a ver vamos a por ello bueno espérate porque bueno saludos a Teresa a Patry a Mari a Esther Arroyo a Mari a Mari Ángeles a Ángeles a Bárbara Doula a ver Patry Begoña Fernanda venga aquí tenemos la primera Rosa Fernando Rivera tenemos la primera pregunta Patry a Scotty desde Nuevo Buenos Aires 20 de abril de 74 dice empecé un emprendimiento de aromas y decoración muy pequeño quiero saber si llegará llegaré a poder vivir desingresos si se puede saber del amor si habrá alguien en mi destino no tengo nadie a la vista pues si quieres Andrés a ti que te gusta más el negocio o el amor yo voy yo soy materialista el negocio venga pues yo le miro el amor bueno venga vamos a mirar el negocio vamos a ver bueno yo el negocio vamos a ver mira a mí me salen unas cartas muy curiosas me sale la fuerza por un lado un tres de copas la torre y el dos de oros a mí me dice que puede tener éxito ese negocio siempre y cuando se dé una vuelta al mismo es decir se le cambie un poquito la dirección porque yo creo que tiene que haber un cambio en esa dirección de ese negocio o de esa propuesta que ella hace de negocio y una vez que haya ese cambio una vez que que las alianzas para ese negocio se consoliden y sepa quiénes y cuáles son verdaderamente porque ahora mismo me dice que en la actualidad está como el negocio que tiene que haber un cambio ya para poderlo poner en marcha una alianza con con alguien o con algo que realmente va a ser provechosa y luego después de esa renovación el negocio empezará a funcionar pero no antes de esa renovación está claro que va a costarle bastante que el tema le va a costar un poquito que tenga en cuenta también que está en una vibración astrológica de pensar muy bien las cosas hacia dónde quiere llevar todo eso es decir hacia dónde quiero llevar mi vida estamos hablando del negocio en relación a ese negocio hacia dónde lo quiero llevar voy a juzgar no voy a ver los pros y los contras y con quién debo aliarme y una vez que haga eso entonces ese negocio a lo mejor podrá funcionar mientras no haga esas reflexiones y no haga esos cambios yo no lo veo que vaya a funcionar esto puede valerle para el amor también es decir a ver lo que le dices tú pero yo veo que está en un momento de reflexión de decir qué es lo que quiero hacia dónde quiero ir mira yo además les voy a enseñar una manera de trabajo con el tarot que todos podéis usar en vuestra casa sobre todo si os estáis iniciando os va a venir muy bien vais a coger los 22 arcanos se podría hacer con la baraja completa pero vamos a hacer solo con 22 arcanos vais a barajar pensando en vuestra pregunta yo en este caso en la de patria y cuando ya haya barajado hago un corte muy simple con la izquierda y ¿qué voy a hacer? voy a buscar a el loco en esta tirada sin mover las cartas entonces voy a buscar el loco y vais a ver lo que va a representar para mí esta situación bueno el loco para mí representa me voy a quedar del loco con la carta que viene antes y después ¿de acuerdo? y las demás las voy a descartar ¿y qué vamos a hacer? bueno el loco va a simbolizar o simboliza en este juego a pati ¿vale? la situación que está la carta que va antes es que le empuja a ir hacia esta situación es decir hasta este amor y esta carta es lo que se va a encontrar ¿de acuerdo? entonces fijaros es muy sencilla pero es muy iluminadora ¿a ella qué le mueve? ¿qué está moviendo a este loco? fíjate le mueve la emperatriz las ganas de sentirse mujer el amor el querer llenar su corazón el quererse sentir pues bueno todo eso todo su femenino porque todos tenemos un femenino y un masculino digamos más enaltecido ¿y eso hacia dónde la va a llevar? fíjate la va a llevar hacia el carro la va a llevar hacia una nueva aventura hacia un nuevo camino ¿qué me quiere decir esta tirada? pues que pati que tiene ganas de enamorarse ganas de encontrarse con su femenino y está abierta a ello porque está iniciando este proceso está empujando al loco a su energía aquí representa la energía de pati no representa nada más la va a llevar a ese carro a entrar en una aventura es decir para mí creo que si estás en esta posición de quererte enamorar y de abrirte al amor puedes empujar a tu energía para iniciar una nueva aventura amorosa es decir que yo creo que prontito pati podemos bueno por lo menos comenzar alguna historia sobre todo porque por tu parte hay predisposición y hay apertura y parece que te vas a lanzar alguna aventura es posible que a lo mejor ya haya alguien que te esté motivando y sea con esa persona con la que te muevas si no hay nadie no te preocupes porque parece que te adentras en ese momento donde puedes conocer a alguien con quien tener bueno pues esta relación de amor vamos a llamarlo así que te parece muy facilita esta tirada pero si yo además fíjate que añadiría que el carro que es una carta que tú antes has explicado yo te diría una cosa el carro avanza con una sencilla razón porque las ruedas de atrás salen del agua las de adelante están en la tierra va a avanzar cuando estén las cuatro ruedas en la tierra es decir cuando haya pasado de ese obstáculo emocional previo entonces cuando avanzará y ahí lo voy a dejar bueno pues Pati ya tenemos ya nos dirás Patri eh Patri que me cuesta un poquito bueno vamos a la siguiente consulta a ver porque claro aquí está bueno mira inmaculada 19 del 9 del 80 eh inmaculada y nos pregunta por la salud bueno ya sabéis que nosotros no 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 somos médicos podemos ver un poco como está tu estado energético si hay algo que tienes que mirarte especialmente pero recordar que para la salud están los médicos pero bueno vamos a ver como está un poquito en general inmaculada inmaculada lo siguiente a ver si la podemos iluminar a partir de de este mes de octubre en el que hemos entrado pues yo diría que su salud la debe de cuidar más que se puede sentir como atacada o infectada por algún tipo a lo mejor de enfermedad por algún tipo de cuestión que la pueda enfermar pero que posiblemente pueda resolverlo sin mayor problema voy a mirar con las cartas que me dicen pero en principio sí que me dicen que es una etapa en la que tiene que tener cuidado con todo tipo de infecciones con descuidar un poco su salud tiene que preocuparse un poquito más por su salud y sobre todo no meterse pues en ningún tipo de toxicidad voy a mirar un poquito ya con las cartas cosas que le compliquen la vida nada de nada 9 de septiembre del 80 a ver que me dicen estas cartas bien lo primero que me sale es esta carta que aquí veis que es el 8 de espadas lo que me dice que puede haber tenido alguna noticia de salud o algo que le haya ocurrido que no le haya gustado este siempre es un poco una carta restrictiva que anuncia siempre algún tipo de noticia después me sale el 9 de espadas quiere decirse que la preocupa es algo de salud que la puede llegar a preocupar a ella interiormente pero el resultado es una carta muy positiva es lo que yo te he dicho es decir puede haber noticias preocupantes puede haber una cosa que pueda alarmarte o que pueda decir que va a pasar pero no te preocupes que finalmente con un tratamiento adecuado medicación etc seguro que se va a resolver seguro es decir lo que te digan que tienes que hacer va a resolver el tema mira pues Andrés curiosamente bueno he ido a buscar a mi loco a ver que que la está moviendo a esta muchacha y fíjate que le sale lo primero el colgado una situación en la que ella se puede sentir en crisis sacrificada porque a lo mejor pueda estar ya siguiendo algún tipo de tratamiento también puede ser que tenga un estado de ánimo bajo pensativo que se encuentre un poco encerrada en su propia en sus propios pensamientos o en los problemas pero fíjate que ella se va a dirigir hasta el sumo sacerdote y el sumo sacerdote ¿quién es? precisamente el profesional el médico el que interviene el que puede dar solución a cualquiera de esos problemas yo lo que te diría es Inma si te sientes mal bien por un estado de ánimo concreto o bien por un problema de salud que o no sepas o ya sabes pero te tiene preocupada ves al médico porque en él como bien ha dicho es que además coincide perfectamente una tirada con el otro él te va a dar un poco esa sanación o esa ayuda ¿vale? así que si es cierto que hay un momento que para ti está resultando complicado y lo podemos resolver acudiendo al médico ¿vale? no tengas miedo de decir bueno a lo mejor no es para tanto pero me siento mal no si hay algo que te preocupa o que a lo mejor ya arrastras y ya tienes tratamiento pero no es que tengas solución del todo con lo que estás haciendo ves al médico a mí está Andrés parece mentira ¿eh? ¿cómo coincide? bueno ya sabes que siempre vamos un poco y lo hemos comprado muchísimas veces vamos un poco siempre de la mano digamos que que las interpretaciones las hacemos un poco a la limón y normalmente suele coincidir o añadir a mí me pregunta mucho eso digo mira si te echas las cartas con dos personas a la vez con dos mazos distintos pero que realmente las dos personas saben y hay una conexión y hay una canalización entre esas dos personas contigo los mensajes que te van a dar son muy parecidos y acabamos de comprobarlo si cogéis un libro de tarot cualquiera y comprobáis estas dos tiradas que hemos hecho en sincronía Andrés y yo vais a comprobar que dicen cosas muy similares por lo cual claro aquí está operando muchas cosas entonces bueno pues así vamos a seguir Andrés y yo estamos muy sincronizados bueno pues os voy a contar cositas bueno ya sabéis que en dos semanitas prácticamente tenemos pues bueno ahora muy el nombre de Halloween aquí en España famoso la noche de todos los santos en México la noche de los muertos y voy a celebrar el primer ritual de la lotería y además ya que vamos a vivir unas noches un poco o un tanto especiales vamos a aprovechar para además hacer una pequeña fiesta de brujitas entonces el día 29 en la administración número 2 de Tomelloso que es de donde han salido los números este año vamos a hacer el primer ritual de la fortuna allí en directo lo vamos a hacer entre las 12 y la 1 por la mañana para los que podáis venir por la mañana y entre las 7 y 8 y media para los que podáis venir por la tarde será aquí en Tomelloso y a todos los que vengáis a comprar lotería sean estos números o otros que os gusten os vamos a regalar un amuleto de buena suerte que yo voy a estar preparando y esto nos acaba aquí porque el sábado vamos a realizar una quemada y una fiesta de disfraces de Halloween esto será para el sábado y que va a pasar pues que todos aquellos que vengan caracterizados de brujitos brujitas o tematizados van a poder vais a tener una copita gratis un refresco gratis para tomarlo y además vamos a inaugurar el altar de los muertos para hacer ofrenda a aquellos que que seguimos queriendo pero por algún motivo ya no están con nosotros ya se han desencarnado vamos a tener allí un altar donde vais a poder hacer ofrendas yo estaré allí también y el día 31 fiesta de tarot vamos a estar Magali Vargas y yo misma echando las cartas durante la tarde y cerraremos con un pequeño ritual para incentivar que vengan todas esas cosas buenas de cara a las navidades a todo a lo económico al amor a la fortuna así que esto será el día 31 en el restaurante Triana que ya sabéis que nosotros hacemos cositas así que aquellos que os apetezca venir aquí estaremos los rituales los vamos a emitir en directo para que todos los podáis seguir y todos formáis parte de esta gran enmanda energética y esta cadena que yo siempre hago para que todos los años de alguna u otra manera tengamos fortunas seamos afortunados esta hora no me ha fallado y ya son más de 10 años que los hago y quien quiera el número pues nos escribe a la orden de Ayala y lo podréis conseguir ¿de acuerdo? así que bueno pues Andrés vamos a seguir pues mira acorde a lo que tú estabas diciendo de Halloween y tal pues a mí se me ha acabado de ocurrir una cosa que voy a hacerlo el próximo tarot café que hagamos el lunes que viene ¿eh? el lunes que viene el lunes que te doy mi palabra de que voy a traer un tarot muy especial que es el de calabaza Jack ¿eh? o sea que es justamente para apropiado hablar de esos temas que acabas de mencionar y que va muy de acuerdo con las fechas próximas que vamos a vivir con lo cual ese tarot que se llama Jack O'Lantern Jack O'Lantern la tarot que es calabaza Jack que es de los escarabeos lo voy a traer y lo voy a presentar aquí como un poco de primicia y vamos a trabajar o yo voy a trabajar con ese tarot bueno yo voy a ver si encuentro algo que se ajuste a las expectativas que acabas de de poner pero bueno yo creo que a lo mejor doy algún ritualito para para la noche de los santos fantástico que yo creo que todo el mundo nos gusta hacer esa frase además muy pronto va a ser un reportaje en Idealista News que ha hablado sobre las casas que están habitadas con habitantes ¿eh? hablo de espíritus ¿qué hacer cuando nos ocurre esto? pues también hablaremos de ello bueno pues Andrés me parece fenomenal así que recordar el 30 31 perdón 29, 30 y 31 de octubre días de fortuna y noches de muertos así que estáis todos invitados a disfrutar de estas jornadas y si no pues a disfrutar online de estos rituales y todo lo que vamos a hacer para que atraigáis la fortuna pues Andrés seguimos con mira Fernando Rivera le gustaría saber si el año que viene aprobará la oposición que está preparando es Géminis 2 de junio del 83 y yo creo que le conoces un poquito a Fernando ¿eh? pues sí, sí Fernando le conozco en fin aparte de de tener una amistad pues sí que le conozco efectivamente bueno yo le diría a Fernando que ha entrado en este año este otoño ha entrado en en una vibración como yo digo revolucionaria y cuando digo revolucionaria es que es como si alguien te cogiese y te agitase y todos tus cimientos pues se tambaleasen por lo tanto a Fernando le digo que evidentemente va a haber un antes y un después de este otoño al otoño que viene va a ser un año cargado de sorpresas vamos a decir y de transformaciones entonces vamos a ver lo que dicen las cartas eso lo hubiera preguntado Fernando si aprobará esas oposiciones vamos a ver lo que me dice bueno lo que me dice es que sin estudiar no se puede aprobar es decir aquí está clarísimo que tiene que ponerse de brazos le invita a estudiar estudiar y profundamente estudiar recluirse y estar un poco estudiando no confiar en su inteligencia esta carta le invita al estudio porque es dificultoso el tema luego me habla lo mismo si él estudia posiblemente luego obtenga una ganancia o recompensa del tema vamos a ver que final hay bueno pues aquí el rey de copas lo que me dice es que parece que su corazón se va a alegrar del tema es posible es posible que a lo mejor haya una haya que trabajar bastante y duro posiblemente que a lo mejor a la primera de cambio pues apruebe pero luego después le dejen ahí en una lista etcétera es decir es una cosa dura porque pensar el 8 de oros que es el picapedrero como yo le llamo que va a tener que picar va a tener que estar ahí trabajando y currando muchísimo para salir de todo eso pero yo creo que con estas de espadas con una voluntad férrea y nunca mejor dicho de hierro pues puede conseguir por fin aprobar ese examen que él tanto busca cuando me hacen este tipo de pregunta yo siempre digo es verdad que es una pregunta que formularla está muy bien porque a veces tenemos dudas de si tenemos la fortaleza la inteligencia para sacarla adelante en realidad las cartas lógicamente te pueden decir que si vas por ese camino o cambias de camino al final vas a conseguir tu objetivo pero si lógicamente yo te veo unas buenas cartas y dejas de estudiar hasta luego porque las cartas pero no dicen nosotros tenemos la última a mí me hablan de trabajo muy duro y de estar ahí encerrado digamos simbólicamente para poder aprobar ese examen y aún así todo que lo aprobase tampoco me dicen que inmediatamente se colocaría sino que estaría a lo mejor en una lista de espera o en algo y luego ya se vería a ver porque el 8 de oros es trabajo trabajo y trabajo mira lo que tenemos aquí le dice partes del mundo perdón es que las he colocado partes del mundo es decir partes de la ilusión del creer que tú puedes controlar y dominar un poco todo todo lo que hay o sea que más o menos tienes cierta fluidez con las materias que estás tratando y eso es lo que te ha empujado es decir bueno yo creo que esto yo con esto puedo y creo que es mi lugar y me voy a sentir a gusto ahí pero fíjate hacia donde te diriges te diriges hacia el colgado y aquí pueden pasar varias cosas la primera que te estanques que lleves demasiada seguridad en 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 lo que estés haciendo creas que es más fácil de lo que en principio es y luego sufras un paronazo que como te ha dicho Andrés te tienes que encerrar y enclaustrar un poco a estudiar que además es como si le tienes que dar un poco una vuelta a las cosas es decir ojo que si estás estudiando ahora bueno a medias tienes que enfocarte y darle a esto una estructura importante porque si no el colgado puede frenar esas expectativas que tienes con el mundo que es lo que lo que yo te diría primero que creo que además puede haber varias pruebas no solamente que la oposición sea una pero a lo mejor tengas que pasar varias pruebas que es importante que no te confíes y como te ha dicho Andrés que profundices que te pares hacer lo que tienes que hacer que es estudiar y que no te distraiga ni la confianza ni otras cosas ¿qué te parece Andrés? pues me parece que va muy de acuerdo con todo lo que yo he visto pero ojo porque se puede dar como no nos haga caso este no aprueba o sea el pica pedrero es lo que es picar piedra hasta la extenuación luego después tiene su recompensa obviamente claro bueno pues vamos a continuar Bárbara Doula dice 28 del 4 del 83 ¿tendrá resultado el proyecto de mi primer libro? bueno vamos a ver yo te diría Bárbara lo siguiente en principio estás a partir de este mayo o junio de este año has entrado en una magnífica vibración pues yo así lo veo en una vibración en la que tú puedes iniciar casi cualquier cosa que tú quieras tratar de que te editen un libro escribir uno incluso un nuevo amor una nueva empresa en fin capacidad tienes porque además como tú bien sabes el mago es un poco también escritor Romina Mercurio que es el que rige pues todo el tema de la comunicación vamos a ver si te van a editar porque lo que quieres es saber si la van a editar el libro ¿no Victoria? si si va a salir adelante su proyecto su proyecto vamos a ver bueno está entrando muchísima gente hasta el gran Jordano Berti le tenemos aquí saludándonos así que Jordano un abrazo de parte de Andrés y mío claro que sí y Laila también Milagros Agustina bueno esto es un no parar que animado tenemos hoy el café hoy es bueno pues mira yo te cuento el proyecto es precioso el proyecto es muy bonito el proyecto es un amor y es algo que es maravilloso aquí me habla de un parón en ese proyecto porque bien porque no sea fácil editarlo porque no la determinó me habla de un parón de algo que está ahí un poco como detenido después me habla un seis de espadas de que finalmente parece que va a encontrar la luz ese proyecto y va a dirigirse hacia allí y por último ese trabajo va a obtener su recompensa porque no nos olvidemos de que son recompensas a veces son recompensas solitarias pero son recompensas por todo el esfuerzo esto lleva la carta de la jubilación muchas veces porque a lo mejor podría ser una biografía el propio libro después del esfuerzo realizado evidentemente sí que habrá esa recompensa y yo creo que lo veo fíjate editado o puesto en marcha entre este año y el que viene está este proyecto funcionando a ver qué nos dice Victoria pues mira yo le voy a decir una cosa muy sencilla ella que es una mujer porque para mí este proyecto lo que le empuja a ese proyecto es algo que ella ha superado puede ser que sea una autobiografía donde cuente un trance de su vida cómo lo ha superado o dé herramientas a otros para superarlo pero es lo que le digo parece mentira que la fortaleza que ella tenga y tenga ese miedo haya un reparo haya como algo que le hace no usar esa fuerza para tirar hacia adelante entonces te dice si tienes la fuerza la intención la experiencia y eso te está empujando el proyecto que nada te paralice que nada te haga sentirte en un momento crítico que no te deje avanzar también el colgado nos dice que tenemos que darle una vuelta para salir de ese estancamiento a lo mejor la vida no te lo está haciendo que fluya del todo porque todavía necesita algunos matices que le tienes que dar pero tienes todas las garantías para que este proyecto salga lo que pasa es que ahora mismo yo creo que te te puede un poco el miedo la crítica la la falta de seguridad pero tienes las herramientas para tomar otra vez el dominio de la situación y echar hacia adelante eso va de acuerdo a ese dos de espadas que es que el corazón te dice una cosa y la cabeza te dice otra y te quedas como un poco paralizado sin saber qué va a pasar bueno pues justamente al hilo de lo que tú has dicho efectivamente refrendo totalmente el tema hay como mucho miedito que bueno que que a veces bueno pues es que bueno no oye todos todos en algún momento tenemos dudas de si lo que tenemos en la cabeza es correcto o no pero ya te digo con lo que ella ha pasado con la fortaleza que ella tiene con la experiencia yo creo que es un buen momento para que si ella se mueve si ella lo comunica si ella va si ella va y se mueve mucho segurísimo lo va a conseguir sin ninguna duda bueno pues Andrés vamos a ir a la siguiente mira María Taurán Mari Carmen 3 de junio del julio julio del 62 bueno dice que es que no le contestamos sobre la salud cómo le va a ir en el amor mira no es que no te contestemos de la salud es que no he visto ni el mensaje porque están llegando muchos pero yo prefiero el amor así que venga miramos a ver el amor de María Autoural a ver bueno hay una cosa que sí que es posible mira te voy a dar una buena noticia bueno Patri nos dice que lo que le hemos dicho es correctísimo y la persona que nos ha preguntado sobre salud dice ya tengo noticias y ya tengo el tratamiento es decir que justo en estos momentos está en ese proceso que tiene que iniciar de curación o sea vamos tal lo que le hemos dicho muy bien estupendo bueno a Mari Carmen Taural yo le diría lo siguiente vamos a ver hemos entrado en un ambiente a partir del mes de agosto septiembre en el que estamos mucho más magnéticos somos más atractivos atraemos más etcétera es posible que en este en este periplo en el que vamos a andar a partir del mes de septiembre hasta el año que viene agosto o septiembre es posible que tengas alguna cosa de tipo amoroso es posible que te entre alguien o que vaya una persona ahora bien yo te diría que medites mucho la decisión sobre la persona esa que te pueda llegar o personas que te puedan llegar medita mucho si dejas entrar o la puerta abierta hasta la cocina a esa persona o esas personas o si la dejas entreabierta y miras y pruebas a ver qué pasa por otro lado he de decirte que en principio parece que tal como está las otras tú dices bueno es que yo lo que tengo ahora mismo no me gusta pero es que tampoco lo que veo en el ambiente me convence que me parece muy bien que es digamos un poco esta carta de aquí que es el cuatro de copas pero luego a mí me sale una carta que es el mundo o sea puedes conseguir algo sentimentalmente aceptable siempre y cuando por supuesto mires y muy mucho esa persona o personas que te puedan entrar en este periodo es decir que utilices un poco también el intelecto la parte mental para decir uy esta persona con estos detalles no sé no me fío mucho dejo la puerta entreabierta y a ver qué pasa y le echo miguitas como pulgarcito bueno pues vamos yo creo que es que Andrés ha quedado más que clara tu respuesta así como tenemos muchas preguntas vamos a resolver alguna más ¿te parece? sí porque poco más te voy a añadir yo mira tenemos a Araceli Medina dice más amor más amor más amor bueno me preguntáis sobre los grados ahora vuelvo a poner el vídeo y os lo pongo a ver todos los que nos estáis viendo que me estáis preguntando cómo hacerlo muy sencillo nos ponéis vuestra pregunta nombre apellidos fecha bueno nombre con los apellidos no es necesario fecha de nacimiento nombre y país desde donde nos estáis inscribiendo y nos ponéis la preguntita que queráis que resolvamos como Araceli Medina que nos dice que quiere saber qué siente por ella Rodrigo Godoy si hay ciertos sentimientos positivos él es del 1 del 12 del 91 y ella del 5 del 7 del 92 bueno yo ya en principio te diría que bueno que Rodrigo Godoy pues es una persona bastante individualista bastante aventurera que le gusta pues vivir la vida y tomarse la vida pues de una forma light entonces eso en principio ya así de entrada te digo light o muy cafeinada exacto entonces bueno pues luego con respecto a ti Araceli te diré lo siguiente ahora mismo estás en una en una temporada en la que es posible que kármicamente se te devuelva lo que antes hiciste esto es como el boomerang que te portaste bien en amor pues ahora te puede venir una alegría y amor que fuiste mala en amor con perdón pues te vendrá alguna cosa mala para ti y luego vamos a ver Rodrigo Godoy que siente por ti o que que me dicen de Rodrigo Godoy hacia ti bien pues vamos a ver mira yo te digo lo siguiente ahora mismo estás en un mar de dudas lo veo aquí estás como muy pensativa como diciendo esto puede ser esto no puede ser finalmente yo creo que debes de abrir o sea él concretamente tiene que salir de situaciones en las que se embarcó anteriormente que no dieron mucho resultado es una persona que no le gusta complicarse la vida tú me entiendes ¿no? entonces él es posible que a ti te vea como su talismán o te vea como una persona que que a él le puede venir bien ahora amor lo que es un amor un sentimiento de pareja de futuro tal yo no lo veo a ver que nos dice Victoria pero yo no lo veo así de esta forma veo que bueno puede haber una atracción puede haber pero vamos a ver vamos a buscar a nuestro loco a ver a esta mujer bueno pues mira es que claro ella está con la emperatriz que es lo que le empuja a ella le encanta pero fíjate a donde se dirige al diablo pues eso que es un hombre con el que te lo puedes pasar muy bien sobre todo sexualmente fenomenal pero una relación seria es que no podemos con una fuerza y un diablo de todas maneras yo creo que a ella esta fuerza yo creo que a él le gusta a ella le gusta mucho también pero no sé si hablaría de enamoramiento hablaría a lo mejor más de que le apasiona atracción y pasión sí y yo creo que puede haber pues una historia y pasión muy bonita pero por lo menos de momento con él representado por el diablo difícilmente veo que aquí pase de una relación divertida vale por decirlo de alguna manera ojo divertida pero que puede ser muy adictiva porque puede haber muchas muchas cosas entonces si tú no te ves preparada para este tipo de relación pues evítala un poco porque claro podemos pasar pasárnoslo muy bien a estar fatal o a necesitar pasárnoslo muy bien siempre entonces necesitar cuando hablamos de necesitar ya estamos hablando de esa parte del diablo de adicción entonces ahí ya no bueno pues para los que me estéis preguntando por los grados os pongo el vídeo que dura muy poquito y así os enteréis de todo lo que tenemos ya a partir del jueves su noveno y décimo grado en disciplinas esotéricas habilidades para el acompañamiento terapéutico con mediaciones simbólicas con Andrés Felipe Lasprilla cómo respiran los arcanos del tarot con Eva María Cabrera el arte y el tarot a través de las técnicas proyectivas gráficas con Macarena Arnás herramienta terapéutica de autoconocimiento con Isabel María García López uso y aplicación de arcanos menores la fórmula con Elizabeth Crossford viaje simbólico a través del tarot de ángeles con Mónica Feria encuentro meditativo del tarot con las mentes supraconscientes conscientes y subconscientes a través del proceso creativo con Magali Vargas visión profunda del tarot con Javiera Merló más de 200 alumnos ya están cursando grados con nosotros y más de 1200 alumnos ya asisten a conferencias talleres y eventos más información al 625-496917 recibe tu certificación en disciplinas esotéricas Escuela Esotérica Europea La Orden de Ayala Bueno pues fijaros que es curioso que emprendimos este proyecto hace cinco años prácticamente que ya por fin vio la luz hace casi cuatro años que gracias a esa jefa de estudio maravillosa que tengo Marisol Moya y la colaboración de muchos maestros como Andrés Marían Magali Isabel Joan tantos y tantos maestros que están colaborando en nuestra escuela ya es una realidad que en estos momentos tengamos una escuela esotérica en Europa donde podernos preparar en estas disciplinas porque cuando yo empecé a encontrar un maestro era muy complicado alguien que te guiara que te diera la luz en esa habitación oscura que parecía este mundo de la intuición donde vibramos en otra dimensión o a otro nivel no sé muy bien cómo decirlo pero que está claro que queremos ir un poquito más allá de lo que nuestros ojos físicos ven entonces esta es una oportunidad para todos aquellos que queréis aprender tarot u otras disciplinas es el momento y además avalados por una escuela que llevamos 20 años en ello que además en el tercer congreso internacional de Baraja y Tarot hemos colaborado con un taller para la UNED para la universidad con créditos universitarios algo que ha sido pues eso único por primera vez en España se han tendido puentes entre el conocimiento profundo que lo tienen también todas estas artes esotéricas y que ha sido siempre como un vuelto en cierto oscurantismo para que de alguna manera no llegáramos a él porque es una fuente muy importante igual que la ciencia igual que otras disciplinas pero esta también lo es así que tenéis la oportunidad de prepararos en la escuela además con un precio para que todo el mundo pueda estar presente con una certificación incluso con propia bolsa de trabajo desde nuestros centros así que bueno Andrés pues después del rollo que te he soltado pero es importante ¿verdad Andrés? porque qué difícil ha sido para que la universidad a distancia conceda créditos en estos temas yo creo que como tú has dicho la primera vez y bueno pues está muy bien que de alguna forma también se reconozcan este tipo de disciplinas como algo que tiene un valor claro es que además abarcan historia abarcan mitología abarcan psicología abarca tanto otra cosa es la superchería que nosotros como veis nuestro trabajo es desde otro lado no desde la superchería ni de la sugestión ni desde la poesía hablamos de arquetipos hablamos de simbología hablamos de psicología hablamos de muchas cosas que hoy en día pues todos yo el primero necesitamos porque son herramientas de ayuda y autoayuda o sea fundamentalmente eso que luego nos pueden enseñar diferentes caminos en los que podemos llegar a muchas conclusiones y hacernos una arquitectura espiritual pues importante si además en el tarot podemos ver como la humanidad se ha proyectado en sus imágenes podemos ver perfectamente esa proyección de lo que ha ocurrido durante siglos a través de sus arcanos y también esa proyección de nosotros mismos bueno pues muchas gracias con Somos Mágicos bueno un montón de halagos que yo agradezco mucho pues vamos a ir a a Natividad López Herrero que además me pone aniversario de seguidor así que debe de ser que has cumplido años siguiéndonos así que te voy a felicitar que a mí me hace mucha ilusión bueno 25 del 12 del 66 Nati López ella quiere saber si va a encontrar una pareja bueno bueno vamos a ver bueno de momento yo te diría que tienes posibilidades de ello todavía hasta principios de año más o menos hay más posibilidades de que si te encuentres a una persona en tu vida eso sí a lo mejor no es como tú te lo piensas pero bueno a mí me dice que has sufrido por amor bastante con estas cartas me dice que que lo que has encontrado pues no ha sido lo que tú querías de alguna forma lo que han hecho esos amores anteriores o ese pasado anterior amoroso ha sido cargarte con responsabilidades y con cosas que finalmente pues no te han valido y entonces me dice que tengas mucho cuidado y que todavía hay alguna posibilidad de que haya algún tipo de amor pobre que llame a tu puerta de amor pobre que llame a tu puerta o la amante como decía Tayla pero finalmente está la carta del sol es decir que yo creo que vamos a decirlo así que tienes todo este año que viene en el que sí que es probable que con un poquito de paciencia que es la carta de la templanza encuentres felicidad de momento vamos a decir que que tienes que tener un poquito de paciencia todavía y piensa que el año que viene a partir de tu próximo cumpleaños es posible que haya personas persona o personas fíjate en el año que viene que se puedan interesar por ti ahora discriminemos la paja del trigo puede haber una persona que se interese por ti porque le gustes pues para para algo de sanitar y se acabó y que lo paséis bien o no y otra que a lo mejor sí que se interesa de otra forma muy diferente habrá que discriminar habrá que ver tú tendrás que ver qué es lo que te conviene y qué es lo que no pero sí que el año que viene va a haber alguien o varios varias cosas bueno yo creo que ya tiene satélites que ella va abierta con el corazón enamorada o con ganas de enamorarse y que efectivamente pues tiene que a su emperador es que fíjate emperatriz y emperador es decir la energía que tienes en estos momentos es de encontrar es decir de buscar pareja y finalmente encontrarla es decir ¿te va a parecer una pareja? sí como bien dice Andrés estás en un momento como muy propicio de que de repente te aparezca mucho satélite y tendrás que saber distinguir además fíjate que el emperador quizás no se presente como un galán tipo el mago que nos conquista la primera de golpe pero es verdad que viene con 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 solidez y que viene para quedarse entonces bueno pues tú vigila un poco a esos hombres que tengas alrededor y bueno pues este a lo mejor le veo más agradable y me atrae más pero este otro le veo como con más seguridad y a ver tu corazoncito que dice ¿sabes Andrés? pues sí realmente el emperador tiene una parte buena y es que es una persona de sentimientos organizados al menos eso bueno Andrés pues por hoy vamos a darle fin a nuestro café tarot creo que os hemos contestado casi a todos nos saluda virtudes un saludo virtudes de parte de Andrés y mío también y bueno pues que nos lo pasamos muy bien en estos ratitos el lunes próximo estamos a las 7 si queréis hacernos alguna pregunta de cualquier tipo relacionado con todo esto que abarcamos podéis hacerlo y recordar que ya el jueves empiezan estos dos grados de especialización en tarología que nos podéis escribir a la orden de allá a la roba hotmail.com y os contamos cómo inscribiros y oye quién sabe si en un tiempo estáis como Andrés y yo aquí apoyándolos en el tarot para ayudaros en vuestro camino Andrés muchísimas gracias y el lunes sorpresitas Victoria el lunes que viene Calabaza Jack que te crió y tú con tu sorpresa también especial y vamos a ver qué tinglao montamos aquí pues muchas gracias hasta luego chicos bueno un abrazo a todos chao